El lobo como animal de poder. El lobo es uno de los animales más sorprendentes en el ámbito de los animales espirituales y tótems. La fuerza de este animal espiritual nace desde su instinto, su inteligencia, el apetito de libertad y la conciencia de la importancia de los vínculos sociales. Este animal puede simbolizar también el miedo de ser amenazado y la falta de confianza. Pon atención cuando este tótem aparece en tu vida. También está conectado con una inteligencia afilada, conexión profunda con los instintos, apetito de libertad, expresión de fuertes instintos y sensación de amenaza. En los significados positivos de este animal de poder te vincula mucho con la intuición y los instintos y en el lado negativo la amenaza. El lobo simboliza una fuerte conexión con tu ser, con la inteligencia aguda. También te dicen de que indica un apetito de libertad, una vida poderosa guiada por los instintos. Cuando se manifiesta como una guía en tu vida, podría ser una llamada a vivir tu vida más libremente a aportar intensidad de la pasión en tus actividades cotidianas. También cuando aparecen como guías espirituales, podría ser una invitación a mirar lo que apoya tu ser auténtico y verdadera expresión de ti mismo. Te recuerda tener y mantener tu espíritu vital, tener confianza en tu instinto para encontrar el mejor camino. Los lobos tienen un fuerte sentido de familia, pero aún siguen siendo capaces de mantener su individualidad. También representan el espíritu de libertad, pero se dan cuenta de que tener la libertad individual requiere tener responsabilidades. Es un maestro espiritual de primer orden y cuando aparece es porque necesitamos una guía en nuestras vidas. Los que tienen un tótem de lobos suelen ser gente con inquietudes espirituales, incluso maestros que enseñan a otros acerca de lo sagrado. Se dice del lobo que es un tótem que sirve a los que sirven, o sea personas que se dedican a enseñar a los demás. El lobo también puede enseñar la forma de equilibrar la responsabilidad de las necesidades de la familia y no perder la propia identidad personal. El lobo es un comunicador increíble al utilizar el tacto, los movimientos del cuerpo, el contacto visual, así como muchas expresiones vocales complejas. Los símbolos del lobo tótem son de la misma inclinación que son expresivas tanto verbal como físicamente. El tótem lobo elige a los que realmente entienden la profundidad de la pasión que enseña esta noble criatura. El lobo es un representante de la fe profunda y la comprensión profunda. Además el lobo posee un gran intelecto y han observado el uso de estrategias muy inteligentemente en la casa. Es un animal fiel, escoge una pareja de por vida y sólo en el caso que muera se apareará con otra pareja. El lobo es sabiduría interior, otorga confianza y deseos de libertad o equilibrar la libertad. El lobo tiene mucho poder para protegernos en estados débiles y situaciones difíciles. Como tótem de poder el lobo es un amuleto que da inteligencia, astucia, comunicación, amistad, lealtad, generosidad y compasión. Mi nombre es Eiko Caldas y yo soy coach, terapeuta, mujer medicina y escritora. Y hoy quería compartirte un poco sobre este animal de poder maravilloso que sí apareció en la visualización guiada. Tiene un mensaje para ti, tiene un mensaje para tu vida en este momento. También puedes invocarlo a través de tener una imagen cerca de él o de visualizar su energía cuando así lo requieras. Te invito a seguirme en mis redes y que me cuentes cómo este animal conecta contigo. Quizás alguna experiencia, quizás lo has visto en sueños, en visualizaciones, quizás sientes alguna conexión con este animal. Me encantaría leerte. Te mando un fuerte abrazo y te invito a seguirme en las redes y compartir mi contenido. Hasta pronto.